Hola, bienvenido a tu canal favorito, la escuela esotérica de Vallecas. Hoy vamos a realizar la runa Ur. El objetivo de esta runa es integrarnos con nuestra bendita madre divina Devi Kundalini, también conocida o también llamada en la historia como Isis Estela Maris o Ran Io. Siempre se nos ha enseñado que la bendita madre existe dentro de cada uno de nosotros, por lo tanto es particular e individual y es ella la que nos va a permitir a nosotros conseguir ese despertar de la conciencia, la iluminación interior. La madre divina a través de esta runa nos permite poder acceder a la luz, es decir, a la sapiencia y a la sabiduría. Pero para poder recibir esos atributos necesitamos preparar este cuerpo con un estado superior, con una comprensión directa de lo real. Para eso necesitamos pasar por un proceso de transformación de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestros sentimientos, por un proceso de muerte de nuestros defectos y nacimiento de los valores. Como dice un refrán, si el germen no muere, la planta no nace y la runa Ur nos ayuda en ese nacimiento. Vamos a proceder a realizar la runa Ur. Separamos un poco los pies y nos flexionamos, siempre hacia el oriente. Seguidamente alzamos los brazos con las palmas abiertas hacia el oriente. En esta posición de extremo sacrificio, todos nos vamos a integrar con nuestra bendita madre divina, Devi Kundalini, pidiéndole, suplicándole que escuche la siguiente petición. Dentro de mi real ser interno reside la luz divina. Ram Iyo es la madre de mi ser, Devi Kundalini. Ram Iyo. Ayudadme. Ram Iyo. Socorredme, iluminadme. Ram Iyo. Es mi madre divina. Isis mía, tú que tienes al niño Aurus, mi verdadero ser en tus brazos. Necesito morir en mí mismo, para que en esencia se pierdan el, el, el. Muy bien, les recomendamos hacer esta práctica siempre a la salida del sol, por las mañanas, de 3 a 7 veces. Si te ha gustado la magia de las runas y te gusta este canal, la Escuela Esotérica de Vallecas, te invitamos a activar la campanita, a suscribirte y a dejarnos un comentario. Tu opinión es importante.